Uno de los grandes temores de las mamás de recién nacidos es que la colita de sus bebés se ponga roja, irritada, inflamada. A esto es a lo que llamamos dermatitis del pañal, rosadura del pañal o pañalitis. Y de eso es de lo que hablaremos en este video, así que quédate hasta el final y toma atenta nota para saber qué hacer y qué no hacer. ¡Hola, hola! Bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, enfermera fundadora de Maternar.co. Para que no te pierdas ninguno de los videos que te vamos a traer de ahora en adelante, te invito a que des clic aquí en el botón de la esquina y te suscribas. Y también dando clic en la campanita, actives las notificaciones y así te avisaremos cada vez que tengamos nuevos videos. ¿Qué es lo que causa la dermatitis del pañal? La piel de tu bebé es una piel demasiado sensible y es propensa a que se irrite fácilmente. ¿Qué lo puede causar? Pues la mayoría de las veces es que el amoníaco que se forma cuando se une la orina con la deposición, con las bacterias de las deposiciones, genera algo que se llama amoníaco y este amoníaco es irritante para la piel de tu bebé. Otro factor importante también es el jabón, por ejemplo, que usas para bañar a tu bebé o para lavar en algunos casos los pañales de tela, las mamás que usan pañales de tela. Hay jabones o detergentes que suelen ser irritantes que también pueden alterar el adecuado estado de la piel de tu chiquito. A veces no nos fijamos y ya es hora de cambiar de etapa del pañal. La rosadura que generan los pañales apretados, sobre todo a nivel de la ingle, hace que también entonces se genere esta dermatitis. ¿Qué cosas no hay que hacer cuando ocurre esta dermatitis? La principal es no entrar en pánico porque las mamás se asustan mucho y sobre todo creen que hicieron algo malo, que es por culpa de ellas o que es por descuidadas que le pasa esto a la colita de los bebés. Y créame que en algún momento a todas las mamás nos ha pasado que la colita de nuestro bebé se pone así. Tampoco debes empezar a aplicarle ungüentos o hierbas, sobre todo cremas que contengan antiinflamatorios o que contengan antibióticos sin que el pediatra lo haya prescrito. Porque en la mayoría de los casos realmente no es necesario que tengan ningún medicamento antibiótico, antiinflamatorio en especial. Ahora, hay casos donde sí pues son un poco más graves y hay que llevarlos al pediatra, pero precisamente es el especialista el que va a decir que sí se puede aplicar y que no. ¿Qué cosas entonces sí puedes hacer? Debes identificar la causa de la dermatitis. Por ejemplo, si ves que se le ve muy apretadito en la cintura o en la ingle, pues cambia de tapa del pañal porque seguramente ya es hora de avanzar a otra. A veces simplemente con cambiar de marca de pañal también hace que pueda disminuir esta dermatitis. Entonces identifica y muchas veces es cuestión de ensayo y error. Probar una marca, probar otra, al igual que de pañitos o de crema antipañalitis, porque no todas las pieles de los bebés son iguales. No todos toleran distintas marcas o componentes con que se fabrican los pañales igual. Así que muchas veces es cuestión de probar. Revisa si de pronto estás dejando el pañal más de lo debido. Tampoco es que lo debas cambiar cada media hora que a la primera orinada entonces lo tengas que cambiar. Los pañales son súper ultra requete, absorbentes y muchas veces aguantan varias descargas de orina. Revisa, tócalo para ver y más o menos tú puedas entonces calcular cada cuánto cambiarlo. Eso sí, cuando haga deposiciones sí es mejor cambiarlo de inmediato. Cuando ya la piel de tu bebé está muy irritada, muy rojita, un buen truco es dejarlo sin pañal. Por ejemplo, en una siesta pones en su colchón, en su camita, pues el protector para evitar accidentes. Pones su sabanita, lo acuestas simplemente con el pantaloncito o con el mameluco para que también la piel respire. El aire ayuda entonces a que se mantenga sequita la zona y disminuye más rápidamente esta dermatitis del pañal. Y un muy buen truco también, una muy buena recomendación es que cuando estés con esta dermatitis de tu bebé, no lo limpies con pañitos húmedos, sino que con cada cambio de pañal le hagas una lavadita de su cola. En el lavamanos, entonces lo que vas a hacer es con agüita limpiarle la cola, la deposición, los pliegues, la zona genital. Le aplicas el jaboncito para que quede bien limpio. Si solamente con agua fue suficiente, pues no le aplica jabón, sino le dejas solo agua. Y cuando lo seques, que sea a toquecitos, no haciéndole como el movimiento este, sino a toquecitos con la toalla o que se seque un poquitito al aire. Y eso también ayuda entonces a que el roce que se hace con el pañito húmedo, pues no vaya a lastimar su piel de más. ¿Qué otras cosas te preocupan de tu bebé? Escríbenos en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en un próximo video para tratar temas relacionados con el crecimiento y desarrollo de tu chiquitín. Un abrazo y que estés muy bien. ¡Chao!